Calles de barro, huecos y escombros es lo que tienen que enfrentar los habitantes de la calle 42 en el barrio Casa Club de Ibagué por cuenta del deterioro de la malla vial. La comunidad espera que la alcaldía de Ibagué, a través de la Secretaría de Infraestructura, inicie el proceso de pavimentación de la vía principal del barrio, que lleva varios años con la misma problemática y que aún no se interviene pese a que ya se hizo el cambio en la red matriz de acueducto y alcantarillado por parte del IVAL. Estamos totalmente afectados porque la vía ya tiene cambio de la red matriz de alcantarillado, las inspecciones técnicas ya están en infraestructura, las tiene el IVAL. Era la calle que seguía en cuanto a la pavimentación en el orden de ideas del contrato, porque las calles que estaban sin pavimentar son la calle 42 y la 43. El ciudadano destacó la importancia del corredor al ser la vía alterna que usan los conductores cuando hay bloqueos en inmediaciones de la Universidad del Tolima. No se ha visto ningún avance para el arreglo de esta vía, que es muy importante, siendo la principal del barrio. La comunidad le hizo un llamado a la Secretaría de Infraestructura para que se ponga al tanto de la situación y le brinde una respuesta a la problemática que llevan esperando hace varios años. Gracias. Gracias. Gracias.